Yo le dejo, cinco segundos. 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 Y si ustedes se dan cuenta de lo primero que podemos ver aquí en la casa, pues bueno. ¡Se robó a Gody! ¡Mire, qué barbarie! O sea, no podía faltar, ¿verdad? Es una cosa impresionante y obviamente siempre nuestra situación de reconocer al Partido Unión Republicana. Esta fue la primera valla que sacó, ¿verdad? Sí, esta fue la primera versión de las vallas que sacamos. Luego, pues ya se fue variando un poquito hasta llegar al día de hoy a esto ya con mayor claridad. Todo lo que hemos hecho en Unión Republicana ha sido muy modesto. Muy modesto porque no tenemos financiistas, partido nuevo. Lo hemos hecho todo con el aporte de nuestra bolsa. Y mi amor, quiero que les expliques un poquito. Ahí tenemos unas rositas y vamos para la parte de allá atrás de la casa a conocer también a otros integrantes de la familia, como el Ragnar. Ah, sí, claro. Pues como podrán ver, ya mi esposo lo dijo, la casa es puramente de campo. Es una casa donde se respira muchísima paz, gracias a Dios. Hay unas plantitas, estar regando el cuidado de todo ello es bastante delicadito, requiere su tiempo. Podemos seguir viendo por acá, por favor, pueden pasar. Síganos, sí, gracias. Síganos. Vamos a bajar por esta parte. Con mucho cuidado. Tenemos a un perrito que es rescatado. De la violencia. De la violencia, entonces ahí lo tenemos un poco tranquilo, es cachorro. Es cachorro, pero es un poco enojado. Quiero aclarar algo, él siempre está libre, correteando por acá, pero es muy, muy bravo. Entonces, en ese momento está controlado. Bravo y travieso. Sí, sí, no, nos muerde. Vamos a bajar por aquí, por favor, con mucho cuidado. Y aquí les vamos a mostrar ahí, él me está sosteniendo a Ragnar, que es un muchacho muy noble. Hola, Ragnar. Rescatado, como bien decía mi esposa, de la violencia. El nombre nórdico, de Ragnar. Así es, como un nombre vikingo. El vikingo más famoso. Vamos, Ragnar, tranquilo. Tranquilo, Ragnar. Sí. Así que, por favor. Muchas gracias. Sí, él es Ragnar, es un muchacho muy noble. A ver, tiene ahorita aproximadamente entre cinco y seis meses. Vino con nosotros hace más o menos un mes y medio. Fue rescatado porque le pegaban a él y a sus hermanos, tenía lastimado su bociquito. Pero, oye, es un animal feliz, como debe ser. De raza, eléctrico completamente. Corriente con corriente. Así es. Árboles que son de aguacate. A ver, Marlene. Explíquenos, ¿de qué son estos árboles? Estos árboles son aguacatales que tienen varios años. Un aguacate muy bueno. Lamentablemente se fue hasta lo alto y cuesta bastante bajarlos. Ajá. Pero es un aguacatal maravilloso y bendecido porque da muchos aguacates. Y los probamos. Y de muy buena calidad. Los probamos y muy ricos. Aquí atrás ustedes pueden ver, como bien le decíamos, señor director, Arnulfo, Agustín, mi hermano, aquí hay espacio para hacer alguna otra construcción o algo, pero hemos decidido mantener este pequeño bosquecito, que es lo que caracteriza precisamente el área acá de San Lucas. Así que... Está precioso. Sí, vean, es un área donde se encuentra bastante paz y tranquilidad. Hay muchas ardillas. Hay muchas más ardillas. Y se comen. Dios mío, el aguacate, por Dios. También hay otras frutas. Ahí hay una mandarina, como ustedes pueden ver, tirada. Allá está, miren, mi amor. Sí, mi amor. Porque hay otros árboles frutales por acá. Estos son los aguacates a la río, sí. De los que se producen en esta que es su casa. Bueno, esta mandarina la vamos a guardar porque está ya muy bien, mira. Está muy bien. Así es. Está muy bien. Esta también, veis, porque acá hay que ver. Ese está bien, miren, señor director. A ver si nos lo comemos ahorita en el desayuno. De repente que sí. Vamos. Las ardillas todas. Ah, son traviesas, las ardillas y otra aguacate mordido. Si quieren, vamos por aquí y así ya... Hay bastantes árboles de limón, mucho limonar, pero no es su época, no es su temporada. Todavía no, como va hasta por el mes de septiembre empieza. El limón real. El limón es el limón real. Ah, buenísimo. Durazno. Tienen durazno. Pero todo es agosto, septiembre. Ahorita no es su época. Porque fue una época bastante... Vamos por acá. Sí, y mucho calor. Sí, mucho calor. Y eso no ayudó. No ayudó. Ustedes pueden ver acá, mis queridos amigos, señor director, todos los radioescuchas de Radio Cadena Sonora también, que fuera de la casa principal hay otra casa, hay una cabaña muy típica de esta área acá. Y aquí están los columpios. Los columpios, cuando vengan los niños. Cuando vengan los niños, así es. Paolita, cuando vengan los niños, cuantos, cuantos. Yo les he hecho dos. Estos eran míos cuando yo era pequeña. Eran mis columpios, mi resbaladero. Y algún día se van a poder a reconstruir un poquito, bastante, diría yo, para mis futuros hijos. ¿De cuántos piensan tener? Dos. Dos. Están muy bien. Así es. Un par de talamontis más. Un par de talamontis. Pasa el apellido. Sí, claro. ¿De dónde es el apellido talamontis? El apellido de los directores es un apellido italiano. Mi padre era un italiano que vino a Guatemala en 1974. Se enamoró en primer lugar del país. Y luego se enamoró de una guatemalteca, de Sansar el Progreso. Se casó, nació su hijo, que soy yo. Y bueno, le gustó tanto que aquí murió en el mil dieciséis. Así es. Ya no regresó a su país. Aquí pueden ver un poco todavía la casa original, que era la casa de campo. Tiene muchos años. Así. Mi mamá sabe cuántos años tiene. Desde el mil dieciséis, el mil dieciséis, el mil dieciséis, el mil dieciséis, el mil dieciséis. Mil dieciséis, el mil dieciséis, el mil dieciséis. Ahí dos está el campo. Esta casa, esta ya es nueva. A Marlen le gustan mucho esto de las flores y otras cosas. Mi mamá nos muestra todavía. ¿Hace cuánto años tiene el rosal? Cuarenta años. Cuarenta años. Mira el grosor. Lo que nunca hay. ¿Y esa casa cuántos años tiene? Esa tiene unos veinticinco, treinta años. ¿De aquí creció su hija? La señora de Talamontista. Pues no es que haya crecido, pero sí veníamos. Porque era solo de venir e irse. Ah, ustedes dijeron que es la capital, ¿verdad? Sí. Y aquí venían a pasar un fin de semana. Exactamente. Así es. Sí, así es. La casa de campo. ¿Les parece si entramos a la casa principal? Por favor. ¿Por favor? Muchísimas gracias. Señor director, amigos de Radio Cadena Sonora. Bueno, ustedes siéntanse bienvenidos siempre. Aquí lo tenemos. Mi esposa nos ha llenado de estos animalitos. Ya los van a ver allá adentro. Es increíble. Es parte de la competencia. Ahorita es la competencia, entonces no quiero hablar mucho de ellos. Siempre, obviamente, somos muy creyentes en el tema de Dios y la familia. Aquí está un cuadro con Jesús. Así es. Llenaré de gloria esta casa y daré paz en este hogar. Amén. Pásen adelante. Quiero pedirle que en esta primera parte sea Marlene quien nos explique a través de algunas fotos, hasta las que están ahí atrás, que es lo que hay. Tenga el micrófono, por favor. Gracias. A ver. Esta foto es mi madre. Cuando vinieron a ver los terrenos, a ella le gustó mucho esta área. A mi papá no mucho porque estaba muy lejana de la entrada, era de tierra, los terrenos eran un poquito solitarios, pero cuando yo estaba parada con ella, en toda la arboleda, que había muchos pinos, un conejo grande me brincó y mi mamá dijo, se compra. ¿Gasado el conejo? Se compra el conejo. Que se compra. Esa es de buena suerte, sí. Él es mi padre y apareció en el año 2020. ¿De COVID? Eh, no. Un paro cardíaco. Oh, qué pena. Paro cardíaco, sí. Él es una foto que ella cortó, es mi esposo, pero ya él falleció muy joven, de 39 años. Entonces me quedé con mi hija. Y él es don Fiorino Talamonti Galé. Ahí está, Fiorino Talamonti Galé. De la ciudad de Ascoli Picheno, en el centro de Italia, solo que no del lado de Roma, sino que del lado del mar Adriático. Entonces, ese italiano fue el que vino en 1974, que vino en 1974 aquí a Guatemala, se enamoró de este país como muchos se enamoran, perdón Marlene, como muchos se enamoran de nuestro lindo y bello terruño. Se enamoró de una guatemalteca, Aura Budiel John, que es mi madre, con la cual se casó, nací yo. Y bueno, ahora aquí estamos con Paulita, que formando una familia. Mi padre falleció en el año 2016. Esta era mi familia. Es tu familia. Sí. Era, ya solo mis padres ya están, sí mis hermanos, ¿verdad? Ahí ya. Aquí tenemos también otro rinconcito de fotografías, que esta fue ya en nuestra boda con Julio, con mi Gigi, como yo le digo. Así me dice. Así me dice Paulita, o sea, el fútbol Talamonti. ¿Cómo dice? Ay, perdón, con mucho amor le digo mi Gigi. Eso. Perdón, esta fui yo joven. ¿Es que soy alguna vez joven? Sí, sí, vamos a explicar aquí. Sí, sí, tenemos una foto aquí de todo el proceso, bueno, la boda, que fue una boda muy singular, muy única, totalmente. ¿De dónde se casaron? Aquí arriba hay una casa jardín que se llama Casa Toribi. Aquí en San Lucas. Aquí en San Lucas. Aquí en San Lucas, sí, ahí aquí nos casamos, aquí pueden ver unas cuantas, hay muchas fotografías, pero esas son las seleccionadas. Y esta es nuestra pequeña sala. A ver, a ver, sí, aquí estamos en su sala, esta es su casa, director y todos radioescuchas y que nos están viendo en Radio Cadena Sonora. Ustedes pueden darse cuenta, es una sala donde usted va a sentir el calor, la unión familiar, y va a sentir también aquella situación de que está tan cerca de Guatemala, pero en un pedacito de campo, como dice precisamente mi esposa. ¿Quieres explicarnos un poquito sobre lo que hay? Los cuadros. Bueno, como podemos ver, una casa de campo, no pueden faltar los cuadros antigüeños. Aquí estamos a la vuelta. Aquí estamos a la vuelta, la antigua, así en allá, ese es un cuadro allá un poco más moderno. Los adornos, que son, como dijeron los elefantes, que a mí me encantan, en lo personal, me gusta su modo de vida. Qué bonito. Sí, pero, como las águilas nos vamos a levantar. Exactamente, me encanta lo que dice aquí, ¿verdad? Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esaías 40, 31. Amén. Nos encanta muchísimo. Esta es nuestra salita. Aquí compartimos en familia, con los amigos, con ustedes, que son bienvenidísimos. Conozcamos el comedor. Por favor, pasen adelante. Aquí se puede seguir sintiendo, como ustedes pueden darse cuenta, a través de ese diseño de ladrillos y espejos antiguos, como es el sabor del campo. Aquí vamos a disfrutar del desayuno con ustedes, va a ser un honor para nosotros. Yo no sé por qué, pero siempre digo que ese padre me encanta, me encanta la Santa Cena. Me parece que está en relieve. Sí, está en relieve. Y bueno, acá, mi amor, acá es donde a veces, muchas veces, tú o Marlene meditan, leen mis libros. Mira, a mi marido, dirá, que está en la campaña. No, siempre pidiendo por eso. Ahí me tiene foto, ahí me tiene foto. No, siempre y cada vez que él se va de gira a las campañas, nosotros nos quedamos en plena oración, pidiendo porque se vaya bien y que regrese mejor de cómo se fue. Cuando se abre ese portón y yo lo veo venir y lo venimos, decimos, alabado sea el señor, que vino intacto, con buenas nuevas, con todo. Y ese sioncito aquí me siento a esperarlo con mi mamá, me hace compañía. Las dos nos hacemos compañía. Y así podemos ver aquí, pues, ese sioncito. Aquí empieza el corredor que va para la cocina. Está este retrato que tiene muchos años de cuando era mi señora madre, era jovenona. Ahí, entonces, y allá comienzan las avisaciones. Muy bien, está. Y, por supuesto, con un Nuevo Testamento ahí. Ah, sí, siempre la Biblia. Ustedes van a encontrar aquí. No hay, lo que usted ve no se pregunta. Sí, ¿dónde cocinaron las señoras las diandas? No tenga pena, véngase aquí. Disculpen, de este lado no, porque aquí tengo todas las cosas de un nuevo republicano en el desorden. Miren, acá es donde las señoras han preparado. Ustedes pueden ver, aquí se prepara, aquí se cocina en casa. Miren, aquí todo es hecho en casa. Ajá. Ya está. Están desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana. Explícanos, mi amor, cuál va a ser el menú hoy especial para el señor director Arnulfo Agustín y los amigos de Radio Cadena Sonora. Claro que sí, pues, el día de hoy tenemos, de todo un poquito de lo que nos gusta que nos prueben aquí en San Lucas. Hay unos deliciosos chiles rellenos. De esa. De, ah, sí. Con receta. Con receta. Con receta. ¿Qué los hizo su mamá a usted? Mi madre las preparó y ya los envolví. Ah, bueno. Ya los envolví. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo totalmente. Unas deliciosas longanizas. Pero estas son las puras sanluqueñas. Son sanluqueñas. Están preparadas con una salsita especial. Tenemos lo que son también. ¿Dónde están los frijolitos? Los frijolitos que se están ya. Tenemos que voltearlos acá. Ya están volteados. Ya están volteados. Solo que los estamos calentando. Pero van a probar esos frijolitos. Y por supuesto el huevito, ¿no? Los frijolitos son especiales porque son hechos en olla de barro. ¿Ah, sí? Sí. Así es. Ahora mismo. Yo quiero que los vean, que los vean. Sí. Ahorita los van a. ¿Cuándo los puso a cocinar, señora? Ayer. 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 De noche. Así. Están trabajando las chicas directivas. Ah, nos estamos dedicando mucho para todos ustedes. Aquí. Aquí está. Llegar a este punto es con aceite de oliva. Aceite. ¿Cómo los hizo, dice? Que fuese primero el frijol normal. Poniéndole siempre cebolla, ajo y algunos condimentos. Se trata de no ponerle mucha agua para que cuando uno los licue no estén muy acuosos y sequen rápido. Claro. Bueno, sacamos aquí para la señal. Claro. Y nos sigue explicando aquí cómo son los frijoles. Perfecto. La suegra de Tancamonti, ¿verdad? Sí. Continúe. Vamos a deshonorar porque no la he estado aquí. Vamos a estar, a ver, ¿cómo, cómo, allá que estamos aquí? Siéntese, director, ¿dónde usted? Sí. Aquí lo vamos a sentar. ¿Dónde usted? ¿Por aquí? Bueno, está bien. Yo me siento allá. Sí. Perfecto. Yo me siento ahí, siéntese, y siéntese usted aquí donde... Ah, sí. Sí, sí, sí. Está bien, ahorita donde el director, quiero. Siéntese, por favor. Gracias, sí. Acá, acá. Así que nos va a explicar la parte final de los frijoles. Así rápidamente. Rápido. Eh, los frijoles no se les deja mucha agua cuando se van a secar y se van a hacer volteados. La gente les echa mucha agua y salen ralos. Y se está mucho tiempo esperando que seque. Cuando ya se están secando, se les pone aceite del normal y aceite de oliva. Y unos pequeños condimentos para que salgan con un sabor netamente excelente. Y único. Ya lo sabe la... Su hija ya lo sabe, la señora de Taramonti. Ella te los puede explicar. Sí, también. Sí, el procedimiento, ella me ha enseñado mucho desde pequeña. Sé cocinar, me defiendo muy bien en la cocina. No haré banquetes de la máxima, pero sí puedo. Puedo. Y me gusta la comida típica. Gracias a mi madre que me enseñó tantas cosas. Y ahora, el día, pues como mujer casada, mujer de hogar, los pongo en prácticas para con mi esposo. Y eso es muy bueno porque yo sé cocinar bastante bien, entonces ahí ya tenemos un buen team de cocina, sí. Solo que a mí me gustan cosas más elaboradas. Me gusta hacer lasañas, pastas, paellas, ese tipo de cuestiones. Todo salado, nada dulce. Y qué sorpresa que Taramonti cocina. Ah, sí. Cocina delicioso. Hace una paella deliciosa, única. ¿Ah, sí? Única. Bueno, pues, el primer candidato que encontramos que cocina. Cocino, me gusta cocinar. Y él... Y por eso es exigente para que cocine. Por eso se levantaron a cinco de la mañana. Para que no sea nada a la carrera y corriendo. Y no. Hecho en casa, cien por ciento. Y cien por ciento. Cien por ciento. Bueno, me encanta, me encanta realmente el campo. Es fundamental para vivir y estar en paz con Dios. A ver. Y para meditar. Escucha usted esta paz. Solo pajaritos. Solo pajaritos, exacto. Es clave. Vamos a estar en una pausa. Estamos en desayuno presidencial. Hoy con Yulio Taramonti, su señora, su suegra. Estamos ubicados en Jardines de Santiago Zacatepec, que es al occidente de la capital de la República. Es una transmisión única, una idea original de Sonora, porque Sonora es la noticia. Repetimos esto y gracias por llegar al sorteo, Yulio. Gracias, de verdad, director. Se hizo un sorteo avalado por el Tribunal Supremo Electoral. Los candidatos que llegaron son los que están participando. Muchas gracias por darnos la oportunidad. No, seguro que sí. Yulio Taramonti, de Unión Republicana. A la pausa regresamos en Sonora, porque en las elecciones 2023, Sonora es la noticia. Transmite Radio Cadena Sonora, en Guatemala, la radio de las noticias y los deportes. Una sola señal que llega a todo el país por 31 frecuencias. En la capital, 96.9 FM y 1150 AM. Quetzaltenango, noventa y dos punto tres. Huehuetenango, noventa y tres punto siete para la región central y noventa y seis punto nueve para todo el departamento. Quiché, ochenta y nueve punto cinco. Totonicapán, noventa y dos punto tres. Sololá, noventa y seis punto siete. Chimaltenango, noventa y seis punto nueve. Chimaltenango Occidente, ciento seis punto siete. Zacatepeque, noventa y seis punto nueve. Santa Rosa, ochenta y nueve punto uno. Escuintla, ochenta y ocho punto tres. Xuchitepeque, ciento uno punto cinco. Retaluleu, ochenta y nueve punto cinco y ciento cinco punto nueve. Guatepeque, ochenta y nueve punto cinco. San Marcos, ochenta y nueve punto cinco. El Progreso, noventa y seis punto nueve. Zacapa, noventa y dos punto siete. Esquipulas, noventa y siete punto nueve. Chiquimula, noventa y dos punto siete. Jalapa, noventa y ocho punto siete. Jutiapa, ciento tres punto uno. Baja Verapá, ciento siete punto uno FM. Alta Verapá, ciento dos punto tres. Izabal, noventa y cinco punto cinco. Centro del Petén, noventa y seis punto cinco. Melchor de Mencos, frontera con Belice, ciento seis punto uno. Sur de Petén, noventa y cinco punto tres. Treinta y una frecuencias, vía satélite, en la radio. También estamos en la televisión. Sonora TV, canal cuarenta y uno, UHF, y canal cincuenta y seis, en claro avanzado. En Twitter, arroba Sonora nueve seis nueve. En Facebook e Instagram, Radio Sonora, noventa y seis punto nueve. Sonora, la cadena noticiosa y deportiva más grande de Centroamérica. Sonora es la noticia, la furia azul del deporte. Sonora, la cadena noticias. Sonora, la cadena notica. Sonora, la cadena noticias. Transmite Radio Cadena Sonora en Guatemala, la radio de las noticias y los deportes. Una sola señal que llega a todo el país por treinta y una frecuencias. En la capital, noventa y seis punto nueve FM y mil ciento cincuenta AM. Quetzaltenango, noventa y dos punto tres. Huehuetenango, noventa y tres punto siete para la región central y noventa y seis punto nueve para todo el departamento. Quiché, ochenta y nueve punto cinco. Totonicapan, noventa y dos punto tres. Sololá, noventa y seis punto siete. Chimaltenango, noventa y seis punto nueve. Chimaltenango Occidente, ciento seis punto siete. Zacatepeque, noventa y seis punto nueve. Santa Rosa, ochenta y nueve punto uno. Escuintla, ochenta y ocho punto tres. Xuchitepeque, ciento uno punto cinco. Retaluleu, ochenta y nueve punto cinco y ciento cinco punto nueve. Guatepeque, ochenta y nueve punto cinco. San Marcos, ochenta y nueve punto cinco. El Progreso, noventa y seis punto nueve. Zacapa, noventa y dos punto siete. Esquipulas, noventa y siete punto nueve. Chiquimula, noventa y dos punto siete. Jalapa, noventa y ocho punto siete. Jutiapa, ciento tres punto uno. Baja Verapá, ciento siete punto uno FM. Alta Verapá, ciento dos punto tres. Izabal, noventa y cinco punto cinco. Centro del Petén, noventa y cinco. El comedor, esta es la parte emocionante, ¿verdad mi amor? Totalmente la parte que tantos amos esperan, el desayuno. Nerviosas estaban las señoras, fíjese. Es que vamos a conocer al director de Radio Canaria de Sonora. Sí, estábamos nerviosas, pero vimos que usted es una persona muy especial. Usted nos quitaron los nervios. Sí, por favor. Porque además que Julio, pues como analista especial, y detenó obviamente el afecto. Así es, así es director, muchas gracias. Esta es su casa. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Y cómo nació la idea de ser candidato a la presidencia, Julio? Esta es una cosa muy curiosa, fíjese director, porque muchas personas pensarán que es una idea de este momento. Y les quiero decir que no. Ha sido una idea desde que Julio Talamonte tenía ocho, nueve años. Yo me recuerdo que me preguntaba a la gente qué quieres ser, como cualquier niño cuando seas grande. Porque es abogado de profesión. Así es, es correcto. Y en lugar de decirles bombero, policía, lo clásico, les decía quiero ser presidente. Ni entendía tal vez bien qué era eso. Hace unos meses atrás me encontré a un amigo que estudió conmigo Derecho, precisamente, y fue el primero que conocí en la Universidad de San Carlos. Y me dice, mira Talamonte, ¿te acordás qué me dijiste el primer día cuando nos conocimos? ¿Por qué estudiabas Derecho? Y yo, puchijos, si no me acuerdo lo que dije ayer, voy a acordarlo de hace veinticinco años. Y me dijo, no, vos me dijiste, voy a estudiar Derecho porque voy a ser presidente. Y en ese ínterim y en esa situación, pues han pasado muchísimas cosas. Conocí muchas propuestas políticas, le cuento, señor director. Pero en el año 2021 conocí a la familia de Unión Republicana. Vi los principios, vi obviamente los postulados. Me sentí muy identificado porque son principios de la familia, sobre todo la familia. Es regresar a aquellos valores que cuando la vieja Guatemala, uno decía, buenos días, la gente contestaba, que se sabe uno el himno nacional, los lunes cívicos. Todo eso que es parte del Partido Unión Política Unión Republicana, pues lo sentí como mío, como propio. Y le quiero dar una anécdota porque también muchos pensarán, a Talamonte directo a la presidencia como candidato. No. ¿En qué empecé, mi amor? ¿Como candidato a...? ¿Candidato a alcalde de Misco? ¿Ese fue? ¿El precandidato? El precandidato a alcalde de Misco. Ahí comenzó. Es una historia tan perfecta en cuanto a que... ¿Pero qué le dijo usted cuando dijo, mire, me voy a lanzar a la política? Ah, no sé. Él llegó una noche muy contento a casa. Vino a casa y dijo, miren, les quiero comentar algo. Como siempre en familia, cuando tenemos alguna situación, no comentamos y entre todos aportamos ideas. En eso nos dice, miren, me están pues dando la oportunidad de poder ser alcalde para Misco. Bueno, dijimos, ¿y en qué partido es? ¿Es este partido? ¿Uno es republicana? ¿Tal, tal, tal cosa? Dijimos, bueno, muy bien. Y siempre el apoyo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué bajarlo de la nube y decirle no? Claro que sí, el apoyo. Y así fue. Ahora bien, aquí hay una parte importante, mi amor. Empecé como candidato a alcalde de Misco, pero había una persona que me decía, no, Yuli, usted no se va a quedar ahí. Va para más. Quiero que nos cuente eso, Marlene. La suegra. La suegra. Siempre pensé que Yulio podía dar más. Cuando le dijeron que iba a ser candidato para alcalde de Misco, pues una bendición. Pero cuando llegó a todos los rincones de Misco, a todos los lugares, se presentaba a las fiestas patronales, porque cada, es muy seguido, las fiestas patronales. Ah, el Misco es cada uno, porque es mamón. Y ahí estaba Yulio. Entonces fue muy querido. Y el partido parece que vio que tenía potencial para más. Entonces fue después para vice y etc. Eso ya lo voy a contar yo. Eso ya lo voy a contar yo. Entonces siempre me decía, Marlene, no, no, Yulio, usted no se va a quedar ahí. Pero decía, no, pero si es lo que yo ya acepté. Efectivamente una noche, fíjese, señor director, estaba haciendo mi análisis en el programa a la medida. Me empieza a sonar mi celular. Uno de los miembros del partido, nuestro secretario de coordinación, el ingeniero Rafael Boccaccio, hasta que en una pausa le digo, estoy al aire. Bueno, es urgente. Cuando salí, le llamo y me dice, mira, venite, tenemos una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional. Y cuando voy me dicen, mira, queremos que seas parte del binomio presidencial. Pero binomio presidencial en ese momento en calidad de vicepresidente. Se estuvo analizando a muchas personas que podían ser el eventual presidente. ¿Por qué? Porque uno republicano es un partido diferente. Todos los partidos han nacido alrededor de una figura. Y por eso cuando esa figura cae, va presa, se muere o cualquier cosa, el partido muere. En cambio, en la Unión Republicana nacimos como partido. Después fuimos los candidatos y digo, bueno, sí, yo creo en el proyecto. Está bien, voy para la vicepresidencia. Empezamos las giras nacionales. De hecho, ya esta es mi tercera gira a nivel nacional. Pero las cosas se fueron dando. Y aquellos que fuimos entrevistando, conociendo y pensando como posibles candidatos presidenciales, pues no se quedaron con Unión Republicana por una u otra razón. Y al final de cuentas, en agosto del año pasado, el Comité Ejecutivo Nacional nuevamente dice, mira, Talamonte, hemos visto que la gente te quiere, te conoce, estás comprometido con el partido, quieres ser nuestro presidenciable. Y ya lo que ustedes conocen, el 29 de enero de este año, esa gran bendición. Yo lo que les quiero dar a entender con esto, amigos de Radio Cadena Sonora, es que tengan sueños, sueños santos, sueños que ustedes vean a veces que van a ser imposibles, porque sus sueños, sus metas, sus objetivos se van a poder lograr. Y en el corazón, mire, director, así como usted nos mira acá, lo que tenemos es precisamente trabajar por una Guatemala. De verdad, de manera sincera, en nuestra mente, en nuestro corazón está el cambiar este país, el poder transformar nuestra Guatemala. El Salvador lo está haciendo. Y yo creo firmemente que nosotros no somos menos que los salvadoreños para poder lograr. Ojalá se pueda. Cuando le dijo, voy a ser candidato a presidencia, ¿a su reacción, señora? Bueno, por supuesto, no es aquello que no le digan, voy a ir a la tienda, sino que es aquello que voy a ser candidato a presidencia. ¡Bum! Bueno, ¿cómo, cómo, cómo está todo esto? Pero sabe una cosa, señor director, mi corazón ya me lo dictaba. Yo tenía un presentimiento de que esto no iba a quedar así, de que también iba él a crecer, a llegar al sueño, cuando él me escribe un mensaje previo a contármelo ya en vivo, me nombraron candidato a la presidencia y le puse, amén, yo lo sabía. Es que de verdad, mire, Dios no falla, Dios es perfecto. Y nos ha puesto cosas maravillosas, hemos visto la grandeza del Señor en nuestra vida, en la vida de mi Julio, de mi Gigi, como yo le digo. ¿Cuál es? Gigi. Sí, Gigi. Gigi. Hey, hey, Gigi. Sí, de mi Gigi. Eso siempre ha quedado aquí en casa, pero ahora ya... Bueno, no, ahora no te preocupes, ya le escucharon millones de guatemaltecos en todo el país. Hay que ir entre nosotros, muchachos. Totalmente apoyarlo, apoyarlo en todo sentido emocional, porque cuando él viene a veces cansado, abatido, con... Él dice, siento que tengo un... De su gargantita, de su garganta. Pero cuando viene con aquello que dice, ya no puedo más, o aquello que a todos como humanos nos entra en la duda y dice, ¿será? ¿Será que puedo seguir adelante? ¿Será? Y nosotras, inyecciones emocionales, inyecciones de incentivo de seguir adelante, porque tiene que seguir, y yo no le puedo decir, ah, sí, quédate así. No, si yo estoy a la par de él, si hasta cuando nos casamos, hubo una parte de la matrimonio que había una vela, y nosotros tenemos nuestra propia vela también, dice, cuando una vela se apague, está la del otro para encenderla. Y así es como hacemos, tanto él conmigo, cuando yo me siento abatida, me siento ansiosa. Cuando me siento ansiosa, cuando me siento con... no sé qué hacer, mi mamá me apoya, me dice, tranquila, todo va a estar bien, tranquila, y todo. Pero entonces se me apaga esa llama, entonces viene la llama de mi Julio y se me enciende, así. Entonces así debe ser. Y es la primera pareja de los presidenciales que hemos entrevistado que se besaban tres veces. ¡Ah! Y le quiero decir algo, señor director, así somos todo el tiempo. Estamos pidiendo, estamos de la mano, vamos en el carro, estamos de la mano. Ahora sí he de decirle algo. Yo le beso mucho la manita, la boquita de mi esposa, pero ahora como estamos en plena campaña, sí ella ha sufrido también bastante la ausencia, eso hay que decir. No, seguro. ¿Acompaña usted a... ¿Hay algún lugar a la campaña? A lugares que sí se pueden, que son aquí en la capital. Hemos caminado en la sexta avenida, se ha visto eso de las personas que... ¡Talamonte, Talamonte! Hemos ido a Zona 5, hemos ido a... ¡Sacatepeques! Hemos ido a Zona 5, a Santa Ligia, a Chimaltenango. Ahora en lugares, así ya fuera... Acabamos de ir a San Agustín, ahora en lugares donde ya va todo el equipo, todo, pero ya van lo que son las avanzadas, entonces sí nos quedamos en casa pidiéndole mucho al señor por todo. No, claro. Como le comentaba. Quiero explicar el por qué de eso, es difícil esa separación, pero hay que entender una cuestión, es por cuestión de seguridad. Yo estando en la calle, tú lo has visto, es decir, la gente que una foto, talamonte, y que aquí, que allá, hablando con este, con el otro, con todos, no puedo estar atendiendo ni pendiente de mi esposa, pero siempre es una pena que uno lleva, entonces, para ir centrado precisamente a lo que vamos, y por cuestiones de seguridad, literalmente, porque igual, nosotros estamos volando, fíjese, pero volando pata, porque nos bajamos en carro. Porque no tiene, no tiene, no va en helicóptero. No, no viajamos en helicóptero, no viajamos en helicóptero, no viajamos en avión, vamos volando pata a todos lados, y es peligroso, porque viajamos a 120, 140 para llegar a los lugares, cuando se puede, porque las carreteras también. No, eso por cantar. ¿Una anécdota me decía? Sí, una anécdota. Bueno, muchas anécdotas de campaña, que le puedo yo decir, pero a ver, hay una impresionante, yo utilizaba un vehículo, un pick-up, de hecho, muy bonito, un Mazda, pero fíjese que en esas primeras giras, precisamente en diciembre, recorriendo lo que es Jalapa, donde es increíble, que hay todavía muchos caminos que son de terracería, el pick-up empezó a calentar, y bueno, empezamos a revisarlo, a ver qué tenía, siguió calentando, hasta que literalmente, nos dejó tirados, allá en las montañas de Xalapán, más o menos a 10, 11 de la noche, el pick-up se arruinó, este es el punto, en que no hemos podido levantarlo, porque todo requiere, un overhaul completo, es decir, el cambio del motor, una anécdota, por ejemplo, de lo mal que está en nuestras carreteras, hoyos para pinchar llantas, hoyos para tener un accidente, o para descomponer el carro, literalmente. Ahora hablemos algo positivo, algo que le diga, esto me llevó al corazón. Cosas que me impactaron, y me llevó mucho al corazón, en el departamento de Jalapa, precisamente me llevó mucho al corazón, una vez un niño, que cuando yo me retiré, me abrazó de la piel, me dijo, mire, muchas gracias, y les quiero explicar, qué es lo que había pasado, hicimos una reunión, ahí todavía estábamos en proselitismo, capacitación política, y les dimos un tamal de refacción, con un panito, y me dice, pero tres veces lo hice, muchas gracias, muchas gracias, ¿por qué mijito? Le digo, y me bajé, porque me diste un tamal completo, para mí solito, me puse casi a llorar, casi a llorar, porque entonces puede ver, que ahí estaba su familia, y me dice, un tamal completo, para mí solito, y yo, ¿cuánto comerán estos niños? Otra cosa que me llevó mucho al corazón, en una comunidad de Huehuetenango, agua alegre, ni alegría, ni agua, llevamos una pipa de agua, porque sabíamos que había problemas, en ese sentido, la gente estaba muy emocionada, le digo, ¿y ustedes cómo consiguen agua aquí? Miren, me dicen, ven a ver, y me llevan allá atrás, un hoyo en la tierra, con un plástico negro, si cae agua de rocío, la vamos recolectando, si llueve o llovizna, la recolectamos, y el agua estaba toda negra, toda manchada, toda sucia, y con esto, ¿qué hacen? Aquí nos bañamos, con esto lavamos los trastes, con esto atendemos a nuestros hijos. ¿De qué municipio es? Agualere, es uno de los, es una, ¿cómo se llama? Chantla, allá en Huehuetenango, es un cacerío de ahí, la verdad que es una cosa impactante, se nos diría, ¿de lo? La verdadera Guatemala, la verdadera Guatemala, vista desde allá adentro, bueno, realmente, hablemos de Julio Talamonti, estamos aquí con su familia, y hablemos, ¿por qué Julio Talamonti para presidente? Bueno, yo estoy bien convencido de algo, es decir, siempre pongo, 30 años de dar clases, y socios, sí, sí, y por favor señor director, siempre he puesto como ejemplo a otros países, me encanta por ejemplo el milagro económico y social de Singapur, donde después de haber sido un país altamente corrupto, pobre y agrícola, a medias, hoy por hoy son una de las economías más fuertes, pero después en el ínter, y siguiendo mi trabajo de ser analista de televisión y catedrático universitario, vi como hace tres años aquí en El Salvador, empezaron a cambiar para bien, y ahí me nació la siguiente idea de decir, bueno, si los salvadoreños pudieron hacerlo, ¿por qué en Guatemala no vamos a poder lograrlo? Y entonces, después de todo eso que le comenté, que viene desde que soy niño, por la adolescencia, y luego también en la universidad, el anhelo de querer ser presidente, pues le hemos pedido mucho a Dios, y yo básicamente dos cosas le pido a Dios todos los días, le pido que me dé sabiduría, si me da la oportunidad de gobernar Guatemala, sabiduría, una pizca, un granito nada más de la sabiduría que le dio al rey Salomón, con ese pisco, ese granito, haremos muchas cosas importantes, y que me dé también una pizca, un granito de la valentía que le dio al rey David, porque hoy nos sentimos como ese pequeño David, que tiene que derrotar a un gigante, gigante de la corrupción, gigante de la impunidad, gigante de la inseguridad, que es lo que estamos viendo aquí en Guatemala, pero creo que si Singapur pudo, Guatemala puede, y sobre todo si El Salvador ha podido, en Guatemala no somos menos que nadie, todo está en que nos decidamos hacer algo distinto, para no tener los resultados de toda la vida, y por eso, Yulio Talamonti para presidente, llevando este mensaje de unión, que es lo que tanto nos ha faltado aquí en Guatemala, estar unidos, los guatemaltecos unidos por una buena causa, que es su familia, sus hijos, la familia de sus hijos, y pensar, si hoy estamos así de mal en Guatemala, y si no hacemos nada, ¿qué Guatemala le vamos a dejar a nuestros hijos? No señora, ¿por qué las mujeres que son el grueso de la población, deben votar por su esposo, señora de Talamonti? Ah, muy bien, perfecto, pues como le digo señor director, Yulio, Yulio, Su Gille, ¿cómo es? Mi Gille, es un hombre, de los que, de verdad, yo le pedía tanto a Dios conocer en la vida, y Dios me lo puso, yo les digo por qué votar por Yulio, Ella fue la que me atrapó, por cierto, para que lo sepan hoy, la verdad, es de que, es un hombre, súper comprometido, un hombre que tiene palabra, si en el hogar, él es cumplido, él es fiel, él es honesto, él es leal, él es puntual, él es responsable, y sigo, con los demás calificativos, ¿cómo no va a ser con una nación? Si él tiene tantos sueños, y tantas metas, tantos objetivos, por este país, en esta casa, no se habla de dinero, de que con tanto dinero, esto, lo otro, como muchos suelen hacerlo, que ya lo van, que ya va por el dinero, no, vamos porque queremos a una Guatemala mejor, una, vamos por la niñez, que no es solamente el futuro, son el presente, porque hay que educarlos, para el futuro, de lo que ellos van a hacer, entonces, ¿por qué no votar por mi Yulio? El 53% de la población guatemalteca, es de mujeres, voten por él, ténganle la confianza, ténganle la confianza, denle esa oportunidad, porque como les digo, si es así, para con nosotros, ¿verdad? Aquí en el hogar, como no lo va a hacer, para una nación, con eso le puedo decir todo. Señora, gracias, hablamos de la organización, del partido Yulio, ¿cuántos candidatos? ¿Alcalde? ¿Dónde está la organización? ¿Dónde está la fortaleza, de Unión Republicana, y de Yulio y Talamonti? Muchas gracias, señor director, perdonen, estoy muy afectado, en la garganta, en estos últimos días, bueno, Unión Republicana, primero es el partido, el primero que surgió, a la vida jurídica, después de las elecciones, del 2019, después de la creación, del comité de proformación, oficialmente como partido, nacimos el 22 de febrero, del año 2022, específicamente, ahora, tenemos hoy por hoy, siendo partido nuevo, partido pequeño, autofinanciable, por nosotros mismos, organización en los 22 departamentos, y eso es una gran bendición, sí, en cada uno de los departamentos, tenemos un secretario departamental, al menos, que es quien nos representa, y en todo caso, va como candidato, ¿qué pasa con Unión Republicana? otra cosa, que nos sentimos orgullosos, ¿por qué somos diferentes? Más del 95% de nuestros candidatos, incluyendo a su servidor como presidente, y a Oscar Barrientos como vicepresidente, nunca habíamos participado por un puesto de elección popular, es la primera vez, y además, somos el partido de los jóvenes, ¿por qué? yo ya no estoy joven, obviamente, por la ley, no me lo permite, para ser candidato presidencial, pero la media de edad, según el Tribunal Supremo Electoral, de Unión Republicana, es de 35 años, lo que queremos hacer con esto, señor director, literalmente, es pasarle, la estafeta, a los jóvenes, de un proyecto político, que pueda continuar, es lo que hice con mi esposa ahorita, continuar gobernando Guatemala, por muchos años, pero hacerlo bien, y luego también, he de decirle algo muy importante, que mencionabas tú, Unión Republicana, también es el partido de las mujeres, hay muchos distritos, muchos municipios, en los cuales mujeres se encabezan, de hecho, nuestra misma secretaria general, es una mujer, y entonces, vamos, y le quiero contar, que aparte de la representación, vamos a tener diputaciones distritales, en los 22 departamentos, tenemos ahorita 69 municipios, en los cuales vamos a tener representación, como candidatos a alcalde, y eso es muy importante, para Unión Republicana, vamos también con diputados, del listado nacional, vamos con diputados, para la metro, porque aquí en el departamento, de Guatemala es bien distinto, y por los municipios, del departamento de Guatemala, y también estamos proponiendo, aunque a mí no me gusta el Parlacén, diputados al Parlacén, pero por una razón, no para mentirle a la gente, que si vamos a cerrar el Parlacén, porque eso es mentira, llevamos nuestros diputados, con una misión al Parlacén, hacer el Parlacén, un ente funcional, y nosotros sus familiares, y no son familiares, así, no, Unión Republicana tiene eso, que es un partido, donde fíjese, aquí han podido venir, todos los que quieran, y más bien, nosotros en las giras, al interior, le decíamos a la gente, venga, únase, usted puede ser el candidato, a mí me pidió, tres cosas Unión Republicana, que no son dinero, que tengan la entrega, precisamente, la lealtad, y el deseo de la Guatemala mejor, y aquí estamos. Seguro que sí, tenemos un minuto, por favor, para que, a través de, todas las plataformas, estamos transmitiendo en vivo, por Facebook, Radio Sonora 96.9 FM, estamos llegando, mínimo, a un millón, doscientas cincuenta mil personas, en esta unidad, increíble, increíble, también estamos por diferentes canales, Canal 56 de Claro, y por diferentes canales, en los departamentos más grande, por ejemplo, tenemos en Quetzaltenango, tenemos en Escuintla, tenemos en Huehuetenango, San Marcos, Quicheal, Tavrapaz, donde están nuestros propios amigos cableros, transmitiendo Sonora Televisión, así que, aprovechemos el minuto final, Yulio Talamonte, en un minuto, para darle el mensaje, de Yulio Talamonte, candidato presidencial, de Unión Republicana. Aquí en Unión de Mi Familia, con mi suegra, que es mi segunda madre, con mi esposa, que es mi vida, quiero decirles lo siguiente, guatemaltecos, este 25 de junio, tenemos en nuestras manos, el poder de la transformación del país, no vaya a creer, en eso que están tratando de hacer, de forma perversa, decir, que el voto nulo, el voto en blanco, no ir a votar, es lo mejor, porque eso es como dejar, que otra persona vaya a su casa, mande y diga lo que hay que hacer, si vaya, participe, vote, conozca todas las opciones, pero en conciencia le digo, y con el corazón en la mano, vote por Unión Republicana, yo, Julio Talamonte, le estoy pidiendo el trabajo más difícil que hay hoy en día en Guatemala, el de ser su presidente, para unir a los guatemaltecos, para transformar este país, para darle seguridad, bienestar, desarrollo, trabajar por esa infraestructura, y para dejar un proyecto que los jóvenes puedan continuar y puedan seguir, si no rescatamos Guatemala en este 2023, es muy probable que nos vayamos al abismo todavía, que haya más violencia, más pobreza, más inseguridad, más cosas malas, hagámoslo juntos, como lo hacemos nosotros aquí en casa, en familia, porque usted en familia, hace lo mejor, y hace todo bien para la casa, porque no lo podemos hacer para el estado, para Julio Talamonte, y para mi esposa, Paola de Talamonte, para mi suegra, ha sido un alto honor, estar aquí, compartiendo con ustedes, a través de Radio Cadena Sonora, gracias. Gracias, y mañana esperamos a su vicepresidencial, porque tengo la tarima abierta, en Radio Sonora, en el parqueo, señora, despídase de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, a todos, por los que están, viendo, están escuchando, es para nosotros un honor, tenerlos aquí en casa, muchas gracias por esta oportunidad, esta oportunidad, en la cual nosotros, desde muy temprano, estamos corriendo y todo, pero sabemos que lo hacemos, con mucho cariño, con mucho amor, muchas gracias, este 25 de junio, que ya se aproxima, no se olvide, vote por el mapa, vote por Unión Republicana, exactamente, porque vamos a decir algo juntos, vote por el mapa, mapa visto, mapa marcado, porque somos, Unión Republicana. Señoras y señores, hemos transmitido, desde Jardines de Santiago, en San Lucas Zacatepeque, el desayuno presidencial, hoy con Julio Talamonti, y su familia, de Unión Republicana, gracias, mañana, estaremos en la tarima, vicepresidencial, en el parqueo de Sonora, y el jueves, reanudamos, desayuno presidencial, gracias, en elecciones 2023, Sonora, es la noticia. Transmite, Radio Cadena Sonora, en Guatemala, la radio de las noticias, y los deportes. Una sola señal, que llega a todo el país, por 31 frecuencias. En la capital, 96.9 FM, y 1150 AM. Quetzaltenango, 92.3. Huehuetenango, 93.7 para la región central, y 96.9 para todo el departamento. Quiché, 89.5. Totonicapan, 92.3. Sololá, 96.7. Chimalterango, 96.9. Chimaltenango Occidente, 106.7. Zacatepeques, 96.9. Santa Rosa, 89.1. Escuintla, 88.3. Xuchitepeques, 101.5. Retaluleu, 89.5, y 105.9. Guatepeque, 89.5. San Marcos, 89.5. El Progreso, 96.9. Zacapa, 92.7. Esquipulas, 97.9. Chiquimula, 92.7. Jalapa, 98.7. Jutiapa, 103.1. Baja Verapá, 107.1 FM. Alta Verapá, 102.3. Izabal, 95.5. Centro del Petén, 96.5. Melchor de Mencos, frontera con Belice, 106.1. Sur de Petén, 95.3. 31 frecuencias, 10 satélite en la radio. También estamos en la televisión, Sonora TV, Canal 41, UHF, y Canal 56, en Claro Avanzado. En Twitter, arroba Sonora 969. En Facebook e Instagram, Radio Sonora 96.9. En audio real de internet, sonora.com.gt. Sonora, la cadena noticiosa y deportiva, más grande de Centroamérica. Sonora es la noticia, la furia azul del deporte. Sonora 969.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9. ¡Suscríbete al canal!